bien qué tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo fabricarnos una no sé ni cómo llamarle la verdad que sé que tiene su nombre pero son de esas mesitas maderita que lo hacen y a su vez le ponen de estas pinzas así cuando tenemos que soldar algo no lo que hacemos es tenemos conectados pinza cocodrilo y soldamos sin problema que por ahí hay veces que necesitas soldar algo junto así y por ahí necesitados más en cambio en eso hace de dos manos por así decirlo y nos facilita poder soldar o lo que sea en este caso lo que hice es conseguir de estas pinzas cocodrilo chiquita que les muestra una cinta heladora pues en cuanto el tamaño más o menos que son entre todos no muy chica pero para los trabajos que yo voy a hacer me sigue re bien y después lo que hago es conseguir un alambre de estos que es un alambre dulce alambre blando y que arriba tiene un forro me vino el pelo porque la gracia era hacerlo así o sea más por lo estético de otra cosa que no se vea el alambre en este caso me vino el pelo este porque viene con un aislante arriba un plástico que está re bien yo lo que voy a hacer es cortar de ahí le voy a decir más o menos cuánto es cuánto cuánto puedo cortar como para tener una una referencia podemos hacer de 20 centímetros más o menos tenemos 20 acá cortamos esta lo que quiero hacer es poner 3 o 4 hacerlo con 3 pero vamos a dejar otro pendiente porque algún momento necesito necesito otro bueno yo lo tengo en el toque y bueno el cuarto al tercero el tema es el siguiente tenemos de estas bonitas acá que todavía es encerrada lo que hago es hacer morder algo en este caso es la estornillador y ahí lo saco lo que vamos a hacer es fijar más o menos qué tamaño tiene el el alambre como para hacer un pedacito un huequito no más como para que pase lo que voy a hacer es cortar y ya queda justito ahora lo que quiero hacer es pelar un toque de este cable así ponerlo adentro un poquito más un poquitito más ahi hacemos tipo una una U de esta manera y asi lo sacamos de este lo que hacemos es abrir un toque acá así que viene medio cerradito lo que vamos a hacer es abrir un toque más y la idea es ponerlo acá vamos a apelar un boquitito más y lo que hacemos es ponemos acá lo chifamos este bien bien ponemos ahí más o menos para que quede la gracia es ponerlo eso es apretarlo con una partecita que tenemos acá este es como para sostenerlo ahora porque mi idea es soldarlo ahí lo agarramos más o menos quedamos menos quedamos menos ahí bien lo que quiero es hice un huequito como para clavarlo ahí y luego soldarlo tengo este mini soplete voy a arrimar un toque más la cámara a ver ahí si se ve ahí voy a hacer es calentar un toque y meter estaña el tema de que se agarre bien yo ahora lo que voy a hacer es lo voy a llevar al agua para enfriarlo ahí ya lo enfrié así como queda soldado a ver ahí ahí que perfecto y con lo que sobra esta partecita fíjese lo que hago es eso te remuele un poco más el caucho la goma el cable del plástico ese y respeto bien acá y acá que después vuelvo a apretar otra vez acá y y ahí tenemos otra pinza más bien así vamos a hacer las dos siguientes y les sigo mostrando el procedimiento bien acá ya tengo las tres pinzitas hechas vamos a hacer un toquecito más atrás que veo muy después ahí y bueno el tema es el siguiente acá traje una madera esto tenía este patito que no me servía que es de algarro el tema es apoyarlo para tener para moverlo de aquí y para allá lo que quiero hacer ahora es lo siguiente voy a agarrar esta partecita y le voy a hacer unas curvas para luego poder agarrarlo con un tornillo quede algo así más o menos y después metemos un tornillito lo que vamos a hacer es este rato al acostado bien ya tengo el taladro ahora lo que quiero hacer es marcar más o menos uno por acá el otro por acá y el otro por acá más o menos acá y esta acá más o menos si está bien ahí ahí está lo que hacer es hacer un hueco de los lados aquí tenemos uno aquí tenemos uno vamos a ver si la máquina es tan gruesa no, mira el pelo entro bien como para si tenemos una buena guía vamos a hacer un poquitito más vamos a hacer un poquitito más bien como le dije anteriormente era este rato y esto lo metemos acá vamos a hacer un destornillador al pelo el agujero justo tenemos uno pues hacemos lo mismo con este vamos a hacer un poquitito más un poquitito más y más dos un procedimiento ¡Gracias! Y ahí nos quedó nuestro proyecto Como dije anteriormente, bueno, ahí les voy a mostrar un ejemplo Acá tenemos un cable Y acá tenemos otro Y lo que decía el otro, por ahí necesitamos soldar algo así, por ejemplo Y el tema es arrimarlo Y ahí soldar, tranquilo ¿Qué es eso que nos queda? Que cuesta cuando tenemos que soldarlo de esta manera Porque hoy ponemos acá y se calienta toda la superficie Y en cambio lo que hacemos acá es que no perdemos calor Y calentamos bien el material a soldar Así que bueno, gente Espero que les haya servido, les haya gustado Si fue así, los invito a que se suscriban al canal Que le den me gusta Y que comparten el video Y esta gente, hasta el próximo video